Hola, bienvenidos a New Paddle, porque no solo de padel vive el hombre, en New Paddle también disponemos de una sección de running con las mejores zapatillas del momento. La importancia de unas buenas zapatillas es vital a la hora de correr, y en New Paddle contamos con todo tipo de modelos para que el cliente encuentre su zapatilla ideal al mejor precio. Trabajamos con las primeras marcas del mercado, como son Asics, Nike u otras específicas del running como Mizuno, Saucony o Brooks. En New Paddle somos conscientes de que una zapatilla de running tiene que adaptarse a tu tipo de pisada, a tu peso corporal o a tu tipo de entrenamiento. No es lo mismo tener una pisada neutra que una pronadora o supinadora, igual que no es lo mismo salir a correr en asfalto que en montaña. Por eso también disponemos de zapatillas de Trail Mountain para los corredores más aventureros. Recuerda que en nuestra tienda online podrás encontrar los mejores precios del mercado de Asics, también podrás encontrar la Bomero de Nike. Gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en New Paddle.es.